Hoy es un día importante porque esta ley, además del tema específico de la promoción del desarrollo y producción de la bio y nanotecnología, habla de dos cosas. Primero, del rol de la ciencia como motor del desarrollo de la Argentina. Y segundo, sobre consensos. Hemos logrado un consenso que es muy necesario para los tiempos que vivimos y las divisiones que tenemos. En estos días nos comprometimos con la Cámara de las Industrias de Bio y Nanotecnología a seguir trabajando para facilitarles todos los procesos en relación a la importación y todos los obstáculos que estas empresas tienen, entendiendo que el desarrollo en bio y nanotecnología es estratégico para nuestro país.